Hoy te voy a enseñar cómo puedes diseñar un banner de YouTube correctamente. Y es que siempre hay problemas con los banners de YouTube, porque veo muchos banners que después, hostia, que en el móvil no se ve bien, que se ve cortado, que en el ordenador se ve mal, etc. Bueno, pues aquí lo vamos a ver. Hola y bienvenido o bienvenida a este nuevo vídeo. Mi nombre es Pol Corominas y en este canal me dedico a dar un montón de tips y consejos sobre el mundo de las redes sociales. Los banners de YouTube han ido cambiando y evolucionando con el paso de los años y cada vez los canales de YouTube se han tenido que adaptar a más plataformas y a más formatos. Hoy en día podemos ver canales de YouTube desde la tele, podemos ver canales desde el móvil, desde la tablet, desde el ordenador y desde mil sitios. Así que es súper importante tener en cuenta los formatos a la hora de diseñar un banner para YouTube. Por ejemplo, este es el banner que tengo actualmente, que bueno, seguramente cuando veas este vídeo ya no va a estar este, porque este es el viejo y voy a hacer otro. Pero este es el que se ve actual, Ben. Muy bien, este banner se puede ver bien en el móvil, se puede ver bien en el ordenador y en la televisión. No hay franjas negras por ningún sitio, el texto se ve bien, no se corta cuando lo ves en el móvil, etc. La clave está en los formatos. Y ahora lo vamos a ver, ¿vale? Tú puedes diseñar este banner donde quieras, puedes hacerlo en Canva, puedes hacerlo en Photoshop, puedes hacerlo en una app del móvil, puedes hacerlo donde tú quieras, puedes hacerlo donde tú quieras. Yo en mi caso lo hago en Photoshop. Muy bien, aquí estamos en Photoshop y esta es una plantilla en la que podemos ver exactamente cómo funciona el tema de los banners de YouTube. Podemos ver que el tamaño total de la imagen, ¿vale? El tamaño que cuando vamos a diseñar la imagen tiene que ser este, ¿vale? 2.560 píxeles por 1.440. Si no es la cantidad de píxeles exacta, no pasa nada siempre y cuando sea de esta proporción. Es decir, proporcionalmente de ancho que de alto. Muy bien, después tenemos esta franja de gris más clarito, que aquí es donde se vería, cómo se vería, digamos, en un ordenador, ¿de acuerdo? Si os fijáis, en un ordenador, pues, aunque la imagen sea así de grande, se ve solamente la parte del medio horizontal. Que he puesto una capa aquí para que lo podáis ver exactamente, ¿vale? Se vería solamente esta parte. Así se vería si estuviese en la tele. Y después, la parte de gris oscuro, si os fijáis, aquí es lo más importante, es cómo se vería si en el ordenador hacemos zumatope y si lo vemos desde el móvil. Como sabéis, hoy en día la mayoría de canales de YouTube lo consumimos desde el móvil, por lo tanto, esto sería la parte visible viéndolo desde el móvil. Es decir, que toda la información, al menos lo importante, lo que quieres que salga sí o sí, tu nombre, tu logo, lo que sea, tiene que estar en este pequeño cuadradito, bueno, rectangulito, de color gris oscuro, ¿vale? Esto lo tienes que tener clarísimo. Todo lo que esté fuera, pues, se va a ver, por ejemplo, si pones, ¿vale? O sea, si yo pongo un texto, mira, mi nombre, lo pongo aquí, se va a ver bien en todos los formatos, genial. Si yo me flipo y lo hago así de grande, pues, ¿qué pasará? Que se verá en el ordenador bien, se verá en el móvil cortado y en la tele se verá bien, ¿vale? Si hago una cosa así, pues, aquí solo se verá en la tele. Ni en el ordenador ni en el móvil se va a ver el diseño, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo claro. Por ejemplo, este es el diseño que tengo actualmente, ¿vale? Que es muy simple, como te digo, esto se va a cambiar, pero en el caso del ordenador, pues, se ve así. En el caso del móvil, pues, se ve de esta forma. Las letras y el texto están centradas en el rectángulo. Ahora vamos a diseñar un banner nuevo. Muy bien, ya he hecho el diseño del nuevo banner, que se adapta mucho más con el diseño de miniaturas y todo el apartado gráfico del canal. Y, bueno, aquí podéis ver la diferencia de cómo se vería, pues, en el ordenador, ¿vale? Se vería así y en el móvil se vería de esta forma. Ahora vamos a subir para ver cómo queda exactamente. ¿Veis? Si os fijáis, todas las miniaturas tienen un poquito este estilo, así que aquí, pues, vamos a darle al botón este de la imagen, se nos abre una nueva pestaña y aquí podemos cambiar el banner del canal. Le damos a cambiar y subimos la imagen en cuestión. Si os fijáis, aquí nos vuelve a salir, digamos, todos estos apartados, como habéis visto, de cómo se verían los ordenadores, cómo se ven todos los dispositivos, en televisiones, etc. Obviamente es un banner muy sencillo, podéis añadir información también cuando queréis, cuando se vea en televisión, por ejemplo, podéis añadir un montón de cosas y hacerlo a vuestro estilo. Pero bueno, cuando comprobamos que se ve bien, aquí podríamos incluso ajustarlo, ¿vale? Si hemos calculado mal lo que sea. Pero bueno, vamos a darle a hecho, vamos a guardar y le vamos a publicar. Y aquí tenemos el nuevo banner del canal ya con los colores y el diseño corporativo. Obviamente, como la mayoría de mi público ve mi contenido a través del dispositivo móvil, el diseño del banner lo he hecho adaptado al dispositivo móvil. Por ejemplo, normalmente ponía mi nombre, ponía una frase, ponía un montón de cosas que después desde el móvil, el canal realmente, el banner del canal se ve muy pequeñito. Así que quería como un lema, como una imagen que se leyese de forma clara, que es esto de te ayuda a impulsar tus redes. Y si entráis en mi canal desde el móvil, pues se aprecia que se ve bastante bien. Se puede leer sin ningún tipo de problema. Así se vería desde el móvil, como veis, creo que era bastante impactante. Y no hace falta poner mi nombre de nuevo en el banner, no hace falta poner Polcorominas porque se repite, porque ya está Polcorominas aquí, porque se ve mi perfil. Así que no es necesario repetir conceptos y puedo aprovechar el banner para poner un eslogan, por ejemplo. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya servido, espero que te haya sido de utilidad. No olvides suscribirte a este canal si todavía no lo estás. Te dejaré por aquí arriba una tarjeta con vídeos súper interesantes y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Adiós!